Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Dile que no quieres esperarlo por mi, por mi Dile que me quieres de verdad a mi, a mi Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tu es mejor, porque quieres todito mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Porque quieres todito mi amor Y en la Universidad de la Cumbia, el maestro Robin Revilla Cumbia, cumbia y amor No voy a esperar, a que tú regreses Y sé que mis lágrimas, como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y sé que en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer, no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida